Oye chavalín, mejor vete a casita, que no quiero que te hagas daño. Oye chavalín, mejor vete a casita. 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 ¡Gracias! Wow, tronco, me has ganado. Voy a darme el piro un tiempo. Mejor dejar que el tema repose. ¡Gracias! 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 ¡Ser." ¡Suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos Titimas! Gracias por ver el video.